Luzo explica su problema con QSMP para 2024, amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Luzo hoy prendió stream, estuvo jugando al Minecraft, hoy 27 de Enero 2024, y pues nuevamente habló de QSMP y el tema de... El problema que tiene con conectarse, ¿no? Alessa hace poco estuvo en el evento de prisión, estuvo dos días hasta que fue secuestrado por un código binario, y hasta ahí quedó la cosa en su papel. Y el día de hoy nos ha comentado lo que pasará este 2024, y pues el tema del horario es lo que más le jode a Luzu en cuanto a conectarse y ser, digamos, un miembro más de QSMP, ¿no? Si no, se conectaría y no habría nadie en el servidor. Vamos a ver cuáles fueron sus palabras y ya ustedes den su opinión en la caja de comentarios. Estoy muy contento con el apoyo que la gente de QSMP le ha dado a mi participación estos días en el tema de la prisión, a pesar de que no pude estar para todo. Y no me importaría pensar en algo para volver y hacer algo en QSMP, pero los horarios, man, los horarios me matan, tío. Cuáquitilo sabe de sobra, ¿eh? O sea, lo hablamos siempre. Los horarios no son súper compatibles con mi vida. O sea, hoy de hecho estoy abriendo directo tarde y son las 6 de la tarde, ¿sabes? O sea, para abrir directo a una hora en la que coincida con la gente en QSMP, tengo que abrir directo como a las... Es que no te sé ni decir. ¿Las 10 de la noche? No lo sé. Ya buscaremos alguna manera de hacer algo. Pues ahí está, amigos. Luzu, nuevamente nos recalca el tema del horario, que esto ya se comentó hace tiempo, de hecho, ¿eh? O sea, Luzu ya había hablado del tema del horario el año pasado también. Y principalmente, pues, era por el tema de, bueno, se había ido del país, ¿no? Se había ido de Estados Unidos y también porque tenía la velada, pues, ¿no? Hace un año. Tenía la velada. Ya practicando. Ahora está un poco más libre, pero entiendo que él tiene sus proyectos. Y mayormente, como ya les dije, pues, nadie está acostumbrado a salir en una serie que dure dos años, tres años. O sea, lo normal es que, por ejemplo, si Luzu estuviese en Karmaland, ya Karmaland hubiera acabado, ¿no? Pero la serie de Quackity sigue. Y sigue. Incluso estoy pensando que algún día la serie de Quackity va a conseguir con Karmaland, ¿se imaginan, bro? Porque Karmaland definitivamente va a ser el próximo año y no este año. Pero, ¿te imaginas, bro? No creo, no creo, bro. Yo creo que ya cerrarían el servidor ya de QSMP. Para que no coincida con Karmaland. El último Karmaland podría ser ya el 6. No sé, ni idea, ni idea, bro. Ni idea. No, ni idea, bro. Hay un Karmaland con todos los miembros teniendo 40 años. No creo, no creo. Pero bueno, ya va siguiendo el tema. Luzu ha dicho esto de servidor, ¿no? Que le complica. Y le pasa igual que Vegetta. Porque Vegetta cuando se conectaba no había nadie. Vegetta se conectaba y había uno que otro. Pero tampoco es que Vegetta iba a entrar y iba a irse con ese miembros que estaba conectado, ¿no? No. No había la suficiente confianza. Vegetta estaba como que antisocial. No hay en su casa construyendo el castillo, bro. Y bueno, Luzu creo que ni tiene caso. O sí tiene, pero no está muy avanzada. Y pues, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Veamos los comentarios. Que en su mayoría son de gringos. Los sajones. Bueno, aquí dice uno. Ojalá Luzu supiera que hay más streamers que se conectan en la mañana que en la noche. Incluidos a Tubbo y Filza. Que también son europeos. De hecho, Bad se la pasó casi siempre solo. Filza incluso se ha conectado en la madrugada a sus mañanas. Es que, bueno, todos son un mundo distinto. Habrá algunos que les gustará conectarse y estar solos. Pero habrá otros que no les gusta esa soledad y quieren conectarse con alguien al mismo tiempo, ¿no? O sea, Vegetta o Bad will be Halo son el claro ejemplo de alguien que se conecta. Y le vale completamente madre si está solo o acompañado. Pero Luzu tal vez no le divierta estando solo en el servidor que es para conocer gente. O sea, ¿me entienden? O sea, imagínate estar solo en el servidor que es para conocer gente, ¿no? Bueno. Alguien dígale, ¿existe la Morning Crew? ¿Él estaría cómodo con ese grupo, la verdad? Bueno, a lo tanto le puede ser una excusa. Puede ser que en realidad Luzu no quiera entrar. Pero pone como que una excusa, no sabemos, ¿no? Para no se sentir mal a la gente. Porque realmente yo a Luzu, pues, obviamente sí. Es buen amigo de Quagity. Y ya conocemos a Quagity. Quagity un poquito insistente a veces, ¿no? Porque me acuerdo que una vez, por ejemplo, el Mariana le dijo. El Mariana le dijo en directo, ¿no? Que Quagity me insistió mucho con ir a Las Vegas. Luego Vegetta en la noche íntima de Vegetil dijo. Que Quagity me estuvo escribiendo para que entre a su evento del expulgatorio. Y muchas cosas más. Entonces, a mí me da como que Quagity un poquito insistente. O sea, algo malo, la verdad. Entonces, como que le ha insistido un poco a Luzu. Le habrá dicho, Luzu, entra en mi evento de prisión de QSMP. Y Luzu dijo, bueno, ya está. Bien, voy a aceptarte. Pero quiero que mi personaje se vea la chingada, ¿no? Por eso se lo lleva el código binario. Uh, se lo lleva. Y ya no vuelve más. Así que es una buena excusa para que Luzu deje el servidor por un tiempo. Pero vamos a ver, amigo. Vamos a ver. Porque Luzu... Luzu tiene un papel importante, ¿no? O sea, su personaje tiene un papel importante en el servidor. Y podría sacarle provecho de algún modo. No sé. Dicen. ¿Cómo le digo que la Mording Crew siempre está a la hora que él podría entrar? Bueno, no sobre la Mording Crew, ¿no? Como muchas personas. Este... Pues sí. Ahí está. La Mording Crew, la Mording Crew. Bueno, todos están acá le dicen lo de la Mording Crew, bro. La Mording Crew. Existe el Mording Crew. Estoy seguro de que si se ponen de acuerdo para entrar a horas parecidas, podrá disfrutar del server, aunque la mayoría de días se conecte pronto, dice. Pues sí, ya todo dependerá del Luzu. Si Luzu... Porque puede que Luzu en realidad no... No le apetezca ahora mismo. Tenga otros proyectos. Y ya está, ¿no? O sea... La época de QSMP y de Luzu... ¿Cómo fue, bro? ¿Por qué dejó la serie? Ya me olvidé por completo. Ah, bueno. Por las horas, ¿no? Por el tema... Ah, ya me acordé, ya me acordé. Pues ahí está, amigos. Luzu comentando sobre el servidor. Pero bueno, sus palabras han sido bastante buenas. Porque él también ha puesto de ejemplo al servidor de Quackity como unión. A diferencia de otros eventos como el Haga Rambro, que lo único que hizo fue destruir esa supuesta unión entre comunidades. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ah, por cierto, no olviden suscribirse, amigos, y dejarles un buen like. Porque es completamente gratis. Y no cuesta absolutamente nada. ¡Gracias!